Todos los días generamos basura, desechos que van a dar a los botaderos o a los rellenos sanitarios. Sin embargo, no todos los lugares son aptos para un relleno y las comunidades aledañas no quieren que toda esa basura se quede cerca de sus hogares. Es muy común, no solo en nuestro país, en todos los lugares del mundo, que nadie quiere tener un relleno sanitario cerca, pero sí quiere generar basura. El problema es que se tienen que tener soluciones realmente técnicas y científicas y de manejo responsable para el manejo de la basura. Ante esta situación, que no solo afecta a Costa Rica, sino a todo el planeta, profesionales de la ingeniería, químicos y científicos han desarrollado diferentes tecnologías para tratar la basura de la manera más óptima. Lo que es los desechos, ya sean sólidos urbanos, industriales, agrícolas, etc., pasan por toda una cadena en la cual los materiales que se pueden reutilizar o reciclar se recuperan. Finalmente, lo que no se puede recuperar se lleva a un proceso de valorización energética. La combustión de la basura mediante la construcción de plantas incineradoras, gasificadoras o que utilizan el plasma, permiten transformar la basura en combustible. Estas tecnologías son utilizadas sobre todo en zonas como Japón o en la Unión Europea de una forma exitosa, mientras que en países como Argentina, existen grupos que denuncian sus efectos negativos y luchan porque se eliminen. Los efectos nocivos que se pueden generar son cáncer y daños neurológicos, alteraciones en el sistema reproductivo y sistema respiratorio. Todo esto se origina si los químicos llegan a la tierra y al aire sin un debido tratamiento. Por su parte, el ingeniero químico Francisco Ruiz comenta que la tecnología no es dañina en tanto se utilice correctamente. Por ejemplo, en el caso de Europa, ellos tienen alrededor de 400 incineradoras trabajando activamente al año 2008 y con una cantidad que va en aumento. Eso se debe a que de toda la Unión Europea, de aproximadamente los 200 millones de toneladas de basura que ellos generan al año, ellos llevan a proceso de incineración del 20 al 25 por ciento. En Costa Rica, en la ciudad de Grecia, considerada la más limpia de Latinoamérica, la empresa estadounidense WRA Environmental Engineering quiere instalar una planta incineradora de basura. Según el proyecto, la planta se ubicaría en la comunidad de Altos de Peralta, detrás de la plaza de fútbol y de esta estructura que observamos. La compañía tendría que construir en la primera etapa cuatro carriles en la radial Arnoldo Copper, desde el cruce de Grecia hasta los Altos de Peralta, para que puedan transitar 150 camiones de basura diarios. Estos camiones traerían a Grecia 3.000 toneladas de basura al día, provenientes de los cantones de Alajuela, Grecia, Sarchí, Atenas, Naranjo, Palmares y San Ramón. Los vecinos están preocupados y tienen dudas sobre la empresa, sobre cómo ésta va a desarrollar el proyecto de incineración, y sobre si tienen o no la experiencia suficiente para la construcción y manejo de este tipo de plantas. Además, no se tiene claro qué tipo de tecnología van a emplear, debido a que tal y como lo explicó Guillermo Aguilar, representante de la empresa al periódico local Mi Tierra, la propuesta inicial era un incinerador, pero luego lo cambiaron por un gasificador y ahora hablan de utilizar plasma. Se necesita una mayor investigación por parte de la municipalidad, del consejo municipal, para saber qué es, qué está prometiendo, cómo se va a hacer y cuál es la factibilidad técnica, financiera, ambiental del bendito proyecto. En la municipalidad tampoco tienen el panorama claro, debido a que la empresa solo les expuso el proyecto, pero no llegaron a ningún acuerdo. Este consejo municipal nunca tomó una decisión, ni menos nada, simplemente escuchó, le repito, dos ingenieros griegos, que tenían muy buenas voluntades de hacer un proyecto en Grecia, pero no se pasó a más. En este momento, la empresa no cuenta con los terrenos, ni ha iniciado trámites para los estudios de impacto ambiental en la zona, los cuales son necesarios para obtener la viabilidad ambiental. Según RIS, sí es posible la implementación de tecnologías para tratar la basura en Costa Rica, pero que el problema de los desechos es más cultural que tecnológico. Recordemos que América Latina no posee instituciones, por así decirlo, de un peso tan importante como sí lo tiene la Agencia Europea del Ambiente, la EPA en los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos, por así decirlo, un ligero desfase entre lo que es supervisión y operación, en algunos casos con estos equipos y con estas plantas.